Tu mañana, by Cachicha. Me llegó mucho a la mente, recordé aquel finales del 2004, cuando se apresó a Quirino, que la comunidad de Elías Piñas, pues salió prácticamente a las calles a protestar, a defender a un narcotraficante, porque la economía de esa provincia la movía este señor, el don, o sea, la movía a Quirino. Y entonces la gente lo quería, lo cuidaba, lo protegía, y cuando lo metieron preso, la gente empezó a sentir preocupación porque, y como pasó, la economía de la provincia iba a comenzar a decaer. Y eso fue así porque, de hecho, también tuve la oportunidad de leer un reportaje que, un año después del apresamiento de Quirino, pues la gente todavía tenía la esperanza y se lamentaba y pedía y decía, y reconocía los logros que tenía Quirino. A pesar de que la gente sabía que era un narcotráfico y que no andaba por buenas cosas, pues la gente lo defendía y lo protegía, porque era una persona que, a pesar de sus vínculos con el narcotráfico, pues ayudaba y protegía a la gente de Elías Piñas. Y, de alguna manera u otra, ayudó a que la provincia empezara a echar hacia adelante. Y esto se da por la ausencia del Estado y de las políticas públicas que deberían de propiciarse en mejora de determinada región. Y esto mismo está pasando, señores, con Miches. La gente de Miches está preocupada, la gente de Miches está sintiendo ahora mismo y siente temor de lo que pueda pasar. Por ejemplo, las tres únicas estaciones de combustible de Miches fueron allanadas, estaban cerradas. Los empleos que se generan a través de ahí, pues se iban a paralizar. Pero gracias a Dios que se anunció que ya la refinería se va a hacer cargo de estas tres estaciones de combustibles. Y ahí, en el expediente, dan detalles de estas estaciones de combustibles que pertenecían a esta red de narcotráfico. Entonces, aparte de estas bombas de estaciones de combustibles, está el tema de la industria pesquera, que era un arma de doble vía porque se utilizaba para el comercio, ¿verdad? Pero también se utilizaba para el tema de la droga. Porque este señor, uno de los implicados, era un experto con el tema de las embarcaciones, un experto yolero que hacía viajes a Puerto Rico y demás. Y pues se fue especializando en el tema. Y aparte de que tenía esto de la industria pesquera en Miches, pues se utilizaba eso para las drogas. Y a través de ahí, muchísima gente se mantenía. También está el tema de unas fincas de ganadería que son de allá de Miches, que esa finca le proporciona las mejores carnes a una gran cadena de supermercados del país. O sea, esta estructura mafiosa era la que mantenía en pie la economía de Miches. Y de hecho, por ahí hay momentos de campaña de años anteriores. Hay una miembro del PLD que está hablando de las bondades del señor Maldonado y de por qué hay que votar por él y de cómo él ayudó a la economía de la provincia y promovía los buenos valores que tenía este señor. Entonces, hoy en día vemos cómo ausencia de políticas públicas, ausencia de un Estado que le responda a la gente, de un Estado que asista a las personas, vemos cómo la gente se refugia en el narcotráfico. O quizás no en el narcotráfico de manera directa, pero apoyan, cubren, protegen a un narcotraficante porque es la persona que está cuidando los intereses de la provincia, es la persona que mantiene la economía de la provincia en pie. Y hay que decirlo, se pasó en el 2004, 2005 con el tema de Quirino y Elias Piñas y eso se está repitiendo ahora de nuevo con Miches. Elias Piñas, que es una de las provincias más pobres de este país, que en un momento, con el tema de la factoría de arroz que tenía Quirino y demás, era una provincia que se veía como que podía salir adelante, pero era porque el narcotráfico la tenía de pie. Y lo mismo está pasando, señores, con Miches. Con Miches, que quien tenía de pie esta provincia, esta provincia de nuestro municipio, que lo tenía bien, era este señor, era esta estructura mafiosa. Entonces, a mí me preocupa mucho que por el vacío que existe desde el Estado, por la ausencia de políticas públicas que tienen que ser implementadas por el Estado, la gente se vaya a apoyar a los narcotraficantes, a proteger a narcotraficantes. Hay dos que andan prófugos. ¿Quién quita que estén en casa de alguien que lo esté protegiendo? Quizás no, quizás ya andan por Sudamérica, por ahí, porque esta banda tenía ramificaciones en Venezuela y Colombia. Pero, ¿quién quita de que estos narcotraficantes estén siendo protegidos por municipios que le tienen afecto, le tienen cariño y le tienen agradecimiento por todo lo que hizo por la provincia, por todos los empleos, porque son generadores de empleos, de manera directa o indirecta. Son fuentes generadoras de empleo. Lo que se supone que debería estar haciendo el gobierno, lo están haciendo estos narcotraficantes. Entonces, a ese punto hay que prestarle atención. No podemos solamente irnos a criticar el tema de los partidos políticos, sí que es muy importante, porque los partidos políticos aquí están todos embarrados con este tema de la narcopolítica, con este tema del lavado de activos. Pero también hay que pensar qué están haciendo los estados, los gobiernos, para que los pueblos no se apoyen, no se encubran a los narcotraficantes, para que los jovencitos no vean a esos narcotraficantes como modelo de éxito, porque ven a fulano de tal con dinero, con relojes, con vehículos caros, con cadenas, no sé qué, y quieren eso. Y entonces ven que fulano de tal, ese narcotraficante, ayuda a todo el mundo en el barrio, en el barrio lo protegen, y esos jóvenes aspiran a eso. Entonces, desde el Estado, ¿qué se está haciendo? Para que esos modelos no se vayan repitiendo. Para que en 10 años no estemos aquí hablando de un caso similar, pero con otro nombre. Porque decía, veía yo en los diarios, de que este caso es el más grande, pero pensábamos que el más grande era el de César el Abusador. Y antes de eso pensábamos que Quirino, y que Figueroa Agosto, y que Florian. ¿Y quién quita que en 10 años no estemos hablando de un caso mucho más grande que este, que es la Operación Falcón? Entonces el Estado tiene que prestarle atención a esto, mucho más allá del tema de los partidos políticos. porque las mismas sociedades son las que están apoyando y encubriendo a estos narcotraficantes, porque esos narcotraficantes están supliendo las necesidades que el Estado debería de suplir. Eso por un lado. Por otro lado, desde la semana pasada, aquí se está generando un debate, ahora hay un dime y te diré, entre la Junta Central Electoral y el Ministerio de Salud Pública, porque ha empezado a salir el tema del subregistro. Ahora, a cifras dadas hasta el 9 de septiembre, se dice que hay 8.400 y tantos de defunciones por el tema del virus. Y Salud Pública tenía 4.000 y pico. Entonces, ¿dónde está? ¿Cuál es la cifra real? ¿Por qué no le dicen a este pueblo cuál es la realidad? O sea, el subregistro que tanto se denunció desde aquí, ahora es que está saliendo. Y ustedes saben cuál es la excusa que está dando el Salud Pública. Ellos dicen que ellos se rigen por normas internacionales para contabilizar las defunciones del virus. Pero es que si murió por el virus, murió por el virus. Usted no puede cambiarle el motivo de la muerte. Entonces, ahí la Junta Central Electoral dice que las defunciones van, o sea, sobrepasan 115% de lo que dice Salud Pública. Entonces, con ese tema hay que ser transparente. Porque las muertes no es algo que usted puede ocultar. Y que con el tiempo va a salir. Y esta información salió a la luz porque periodistas le pidieron la información a la Junta Central Electoral. O sea, tampoco era que la Junta quería transparentar este tema del virus. Sino que porque periodistas, indagando, pidieron la información a la Junta Central Electoral. Entonces, es momento de que las autoridades de Salud Pública, en esas ruedas de prensa que dan semanales, se sienten y digan las cosas como son. Porque al final, la verdad siempre sale a la luz. Y con este tema de la pandemia, está saliendo a la luz las cifras reales que en un momento cada administración la tapó. En un momento, la pasada administración del PLD no decía las cosas como son, no decía las cifras reales. Y en un momento el PRM también lo hizo. El actual gobierno también lo hizo. Entonces, vamos a transparentar eso. No hay por qué estar ocultando algo que a la larga va a salir. Porque esas defunciones, ese control lo lleva la Junta. Y quedó evidenciado. O sea, pónganse de acuerdo. Salud Pública y la Junta Central Electoral. Y vamos a transparentar esas muertes por COVID porque al pueblo le interesa saber exactamente cuáles son las muertes que tenemos al día de hoy por la pandemia. Tu mañana Bye Cachicha